El registro ante la Comisión Estatal de Elecciones de mi partido para contender como aspirante al Senado nuevamente por la vía de mayoría relativa llevando a una mujer como fórmula, a una mujer que también ha recorrido, no digo que a pie porque la guerra está muy violenta. Una parista que ha estado ahí luchando desde el partido, desde el comité directivo estatal, ha estado luchando como legisladora local, ha estado luchando sin tener ningún puesto ni en el gobierno municipal y estatal y general, simplemente como parista, como ciudadana en los lugares más ricónditos de nuestro estado, que es el semidesierto y nuestra sierra gorda. Y por eso, esta fórmula, y también sé que Sonia tenía mucho más posibilidades para aspirar a otras cosas. Así que, Sonia, tu humildad, tus ganas de trabajar con Pancho Domínguez, y Pancho Domínguez de trabajar con Sonia Rocha, van a ser incansables. Muchas gracias, Sonia, por aceptar. Nación, 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 Nación. Pasos firmes con todos los que le damos que nuestro compromiso al día siguiente de la elección interna y, por supuesto, al día siguiente del primero de julio del 2012 de la Constitucional, con el pan y con la confianza nos permitan ser y poner la voz de todos ustedes, poner sus anhelos y hacer que sean escuchados, pero además que sean atendidos en la Cámara Alta. El trabajo legislativo que haremos será en plena conciencia de las decisiones que se tomen en beneficio de todos los mexicanos. Siempre he dicho que los jóvenes son el futuro de nuestro país. Y hoy sabiendo que la edad de nuestro país, este 29 años, es un país joven. Pero tendremos que preocuparnos por ello, no nada más decirlo. Durante el trabajo legislativo propondremos y trabajaremos y tendremos siempre en nuestra mente que los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo en el campo profesional, cultural, deportivo y recreativo. Por supuesto que llevaremos la voz para que continúen con esos programas enormes que ya existen hoy para los adultos mayores. Que se fortalezca 70 años y más. ¡Que sigan oportunidades! ¡Que nos damos a la juventud con los adultos! ¡No hay quien nos vaya a detener! Yo los invito a que trabajemos juntos, que nos involucremos para promover y lograr un consenso que nos permita siempre a los que hoy nuestro país necesita. Ya pasaron seis años y decimos que necesitamos nuevamente una reforma laboral. Ya pasaron seis años y tenemos que poner y proponer una nueva reforma hacenaria. Ya pasaron seis años y no hay una reforma educativa.